¿Cómo se puede hablar de asistentes virtuales multi-plataforma? Yo soy Santiago Porra, soy Microsoft MVP en Developer Technologies y trabajo en Encamina como Innovation Team Leader, el africaner, el de Canarias. Y aquí Diego. Bueno, me llamo Diego Zapico, arroba de zapico con un cero en Twitter por si luego tenéis preguntas, queréis insultar, lo que queráis, ¿vale? O sea, sin problema, ya os bloqueo. Tengo que poner que soy consultor informático, sonará muy 1990, ¿vale? Realmente soy un culo inquieto tecnológico. O sea, ahora podemos estar hablando asistentes virtuales, luego si queréis hablamos de Xamarin, un poco todo lo que es el stack Microsoft, pero sin problemas. ¿Cuál es el reto, el mayor problema que nos hemos encontrado con esta charla? Y es que ayer en el segundo turno empezó Borja hablando de Google Assistant. ¿Cuántos habéis ido a verlo? ¿Vale? Luego ayer también hablaron compañeros míos Kini y Jordi de Alexa y de Assistant. ¿Cuántos habéis ido a ver? ¿Vale? Pues imaginaros si tenéis que preparar una charla para darla en el commit y decís, es que tenemos... Bueno, y Elena Salcedo ha estado hoy con un taller hablando de Vod Framework y de Alexa. Entonces imaginaros eso, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí un poco? Que tenemos que ser ágiles, tenemos que pensar rápido, ir a ellos, ver qué os están contando para que ahora no contaros lo mismo, ¿no? Si no, vaya gracia. Vamos a intentar que os vayáis de aquí con algo aprendido. Entonces, en todo momento, si queréis que profundicemos en alguna cosa más... Oye, estamos hablando de Luis. Os vamos a contar un poquito de lo que vamos a hablar, ¿vale? Pero... ¿Qué le puedes pasar ahí? Vamos a hablar de los esquemas, recapitular un poquito lo que han comentado ellos, tanto de Assistant como de Alexa. Os voy a contar mi caso particular, ¿vale? Lo que hice de trabajo final de grado trabajando sobre estos dos y el problema de no queremos desarrollar dos veces, no queremos hacerlo para Assistant y si queremos publicarlo en Alexa, volver a hacerlo otra vez y si mañana aparece Bixby, tener que desarrollarlo otra vez y si luego aparece Microfile, volver a hacerlo otra vez, ¿vale? Entonces, cuál fue el problema que me encontré, cómo lo planteé y vamos a ver cómo de eso va surgiendo luego Word Framework. Algo que queríamos añadir y que no os ha comentado y que es con lo que más estamos haciendo las charlas ante yo, son servicios cognitivos. ¿Cuántos conocéis servicios cognitivos de Microsoft? ¿Vale? Espero que al resto aportaros algo y que veáis que como con tres líneas de código podéis, oye, hacer ya alguna demo chula, ¿no? Os vamos a enseñar alguna que tenemos hecha. ¿Cuántos habéis hecho ya skills de Alexa? ¿Conectores de Google Assistant? ¿Bot Framework? ¿Nadie ha hecho nada de Bot Framework? Bien. Vale, público virgen. ¿Le podemos contar lo que sea que se lo van a creer? Espero no molestar el micro, ¿vale? Me vais a disculpar que me siente, porque como he dicho, hemos tenido que ser bastante ágiles y, bueno, pues adaptarnos un poquito a lo que han enseñado para no contaros lo mismo. De todas formas, como digo, tenemos que hacer… ¿Dónde tienes el recapitular para no perder el contexto y para los nuevos que no hayan ido? No. Espérate un momento. Proyección… ¿Va a soltar todavía alguno lo de esto con Mac no pasa, eh? Eh… Nada, cuando vean que hay siete… ¿Visual Studio abierto? Vale, ¿qué? Perdón, apliqué ahí. Ese signolino va a funcionar. Vale. Vale. Esto es totalmente nuevo, ¿vale? O sea, seguramente vayamos a cometer muchos fallos. Por eso he dicho lo de que nos podéis insultar. A ti y a mí no. A ti también. ¿Cómo funciona Asista? Al final, el usuario… Vais a ver qué dibujo… Soy artístico, ¿eh? O sea, totalmente. El usuario le habla al altavoz. Siempre tendemos a pensar que lo hace el altavoz todo el tema de reconocimiento y demás. Siempre tenemos nuestras dudas de que esto sea realmente así. ¿Y qué te dice que tienes que hacer Google para hacer un asistente? Bueno, pues te dice que te crees un action, ¿vale? En su… Mirad qué voy a hacer hasta los logos, que me lo sé. ¿Vale? Esto es una boca. Esto es el altavoz. Y esto es action. Te creas el… Uy, no me ha pillado ahí. Te creas el action y entonces para que él comprenda lo que le está diciendo el usuario, te tienes que ir a Dialogflow. Mirad, ¿eh? Uf. Logos y todo. Me falta ponerle color. Abajo tienes la paleta de colores. No me voy a poner tan creativo. No… Ah, no haberlo dicho. No, no me voy a poner tan… Vale. ¿Qué hace Dialogflow? Interpreta las intenciones y las entidades que le está dando el usuario. Al final esto es tan sencillo como eso. El asistente lo que va a intentar adivinar, adivinar porque se lo estamos enseñando nosotros, es según la frase que dice el usuario, cuál es su intención y cuáles son las entidades o palabras caliente que puede abstraer de esa frase que le hayas dicho. Tan sencillo como eso, ¿vale? El usuario le habla al altavoz. El altavoz convierte en principio, lo que te dicen es que convierte a texto… Me voy a quedar en la teoría y si queréis hacer luego elucubraciones, os las dejo totalmente. Y si las envía después a Datacenter para que las revisen y esas cosas. Y las escuche alguien ahí. Y lo que te dicen es que eso se manda a Dialogflow, que es el que interpreta. Y ese es el flujo que te pone toda la documentación, ¿vale? Luego Dialogflow, una vez interprete lo que quiera hacer el usuario, pues nos iremos a, en este caso, a Google Cloud Platform con sus functions y ejecuta nuestra lógica de negocio. Esto en Asistant. Vamos a ver cómo lo hace Amazon. Voy a cambiar el altavoz porque se note que, oye, no son el mismo. Sí, que el anterior parecía una judía. Lo estáis entendiendo, ¿no? Vale, ¿cuál es el problema que nos encontramos luego con Amazon? Es que Amazon no hace esta diferencia. No tiene el Actions por un lado, que es donde tú vas a publicar tus aplicaciones del altavoz y el Dialogflow por otro. El problema que tiene Amazon es que él tiene lo que llama los Alexa Voice Services, que el loguito es con una nube. Me está gustando esto de su face. Voy a marchar yo con él. Sí, sí. Tiene el Alexa Voice Services, que ahí es donde él mezcla tanto el Actions como su Dialogflow, su NLP. Y, pues, luego se lo mandaría a Amazon Web Services a sus landas, ¿vale? Donde tú tendrías tu lógica en serverless. Vale. ¿Qué pasa? Que si queremos hacer nuestro asistente virtual para las dos plataformas, tendrías que irte a las dos tiendas, configurarlo todo, irte a Dialogflow, entrenar el modelo en Dialogflow, ¿vale? Nuestros ejemplos normalmente tienen tres intenciones, un par de entidades, pero si nos vamos a un caso grande, esto se complica. ¿Y cuál es el siguiente problema? Que el usuario espera que tu asistente le responda igual, da igual que le esté hablando al assistant que a la Alexa, le da igual. Y nos encontramos con que no funciona así. Tanto el Dialogflow como la Alexa Voice Services siguen teniendo ciertos errores. Por ejemplo, esta semana estaba leyendo de que female y male los interpretaba iguales. Algún caso que me pasó a mí, por ejemplo, si hay algo de ruido y le estás diciendo que quieres una Fanta, a veces te coge una planta. Esto lo podrías corregir, pero imaginaros ir corrigiendo estas cosas en cada asistente, que mañana sale otro, como os digo, con otros altavoces, a volver a desarrollarlo. ¿Qué fue lo que planteé yo en mi TFG? Hombre, pues no quiero desarrollarlo para todos. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos plataformas privativas, como puede ser Hobo, que tú desarrollas dentro de su plataforma y ellos ya se encargan de distribuirlo. Pero te limita a Assistant y a Alexa y a los canales que esto luego pueda compartir. Y aunque estemos con .NET, no sé si lo sabéis, pero ahora el mundo .NET está siendo muy open source y lo que quería era evitarme bloqueos, tanto ya sea en este caso de Google, sea de Alexa o de la propia Microsoft. Era lo que intentaba evitarme. Entonces, ¿cuál era mi planteamiento? Quiero que el usuario le hable, me da igual si es el de Google, este me sale mejor porque es como el mítico dibujo de las bases de datos. Me da igual a cuál le hable, que yo lo que quiero es que lo interprete el mismo NLP, que si le llega una frase por cualquier asistente, me asegure que siempre lo va a entender igual. Entonces, aquí tenemos que pasar... ¡Uy, que he cambiado el color! No sé si es el mismo. Esto falla un poco. Borra, borra. No falla, no falla. Cómo me mola esto. Lo he cambiado yo ahora, pero bueno. ¿Qué pasa? Tenemos que pasar por actions, igualmente. Entonces, he cambiado el color yo. Bueno. Tenemos que pasar por actions. Y ahora os voy a explicar, porque todos los ejemplos normalmente que te encuentras para tirar con otro sistema que no sea Google Cloud Platform, porque me empapizo yo aquí, te obligan siempre a pasar por Dialogflow. Te dicen, no, no, tú tienes que pasar por Dialogflow sí, sí o sí. Mentira. ¿Vale? Y ahora os explico... Ya veis. Va a ser un JSON, dos comandos de consola y nos saltamos Dialogflow. En el caso de Alexa, como os dije, tenemos que ir por Alexa Voice Services, sí, sí o sí, y tiene un LP. Y ahí sí que tenemos que hacer la estrategia que se comenta siempre con Dialogflow, que es hacer un NLP tonto, que todo lo que le llegue lo escupa fuera. Y lo que he hecho es, pues me he creado una API, ¿vale? Donde me va a llegar el mensaje, sea de actions o sea de Alexa. Y a partir de ahí, para mi lógica de negocio, sea completamente agnóstico, le dé igual de dónde esté llegando. Y me garantizo que siempre va a ser la misma respuesta o la misma lógica, ¿no? ¿Qué pasa? Que si mañana, como os digo, aparece otro de altavoces, este redondo que me gusta, bueno, me suena a alguno, pero aparece otro con otra marca distinta, yo qué sé, esta, lo que debería hacer sería esta parte de conexión, comprender cómo son sus peticiones y cómo son sus respuestas y ya funcionaría todo. No tendría que desarrollar nada, no tendría que entrenar otro NLP ni nada, ¿vale? Entonces, pa, 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 este. La lógica es muy sencilla. Mira, me hago SSDK, me he tenido que hacer el SDK, me voy a levantar y voy a aparecer un simio aquí apoyándome en la mesa. Me he tenido que hacer SSDK porque aunque Google dice que te lo da, mentira, ¿vale? Ellos te lo dan en Java o todos las, si fuisteis a ver a Jordi, os dirá no uséis Java, usar Coldlink, ¿vale? Te lo dan para JVM y te lo dan para Javascript. Javascript, lo siento, pero a mí Java le cogí urticaria un poco en la carrera con Eclipse y Javascript lo intento tocar lo menos posible. Un tema, creencias personales, lastres que uno lleva de la infancia. Entonces, ¿qué me encontré? Que sí que te dan uno de .NET, pero está completamente vacío. Solo te vale para recibir un mensaje y responder. Si necesitas autentificación del usuario, no lo puedes hacer. Si necesitas trabajar con imágenes, no lo puedes hacer. Las tarjetas, tampoco. Entonces, en este caso, para mi TFG lo que era, era la arquitectura, pero necesitaba enseñar un ejemplo funcionando, me lo creé yo entero, ¿vale? Y está publicado en GitHub el Action. Nada, como os dije, lo que hago es recibir la petición del Action. Me hago un wrapper y desde ahí trabajo. Lo único que tengo es el controlador. Si me abre, vale. ¿Se ve bien el código? ¿Lo amplío? Lo amplío un poquito. 125 si lo puedes poner. No, 150. 150, me da igual. Bueno, lo bajo, mira. Vale, entonces, ¿qué es lo único que hace...? Un pelín más. Voy a bajar un poquito aquí, si puedo. Vale. ¿Qué es lo único que hago? En este caso, yo necesitaba autentificación porque es pedir bebidas. Imaginaros una barra del bar. Llega alguien, quiero tres Coca-Colas, dos cafés en la mesa, 15. Y que eso lo registre, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo necesitaba autentificación. Lo único que hago es cógeme el mensaje. Con este mensaje, construyeme el agnóstico y me lo evalúas. Se lo mando a Luis. Yo he usado, en este caso, este NLP. Luis, ¿vale? Os comento ahora alguna ventaja frente a Dialogflow y el de Alexa. Podríais haber usado Watson. Es también una forma de abstraernos del NLP. Si mañana Microsoft, por lo que sea, decide cambiar los precios, hacer algo abusivo, yo entreno otro NLP y no estoy atado a ellos. Entonces, lo único que hago es eso. Él identifica la intención y lo ejecutamos. Vale, ¿dónde tengo yo? Este no es, es este. No, es este. No, este no es. ¿Cuántos tienes aquí? Mucho. El que creí yo, el de mis cuentas. Tú abriste uno in private. Te vas a ver dónde lo abriste. Vale. Vale. Voy a abrir un momentito. Creo que es así. Un momentito. Voy a pasarme ya al... Puedes escribirlo, ¿eh? Puedes escribir ahí. Sí, pero no me acuerdo ahora mismo de la URL completa y voy a tardar mucho más. Pa, 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 pa. Ahora, ahí está. Tcg.com.arero.net creo que es así. Momentito. Que no abrí yo esta URL. Pa, 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 pa. Bueno, voy explicando mientras arranca mi ordenador. Vale. Entonces, como os dije, yo tengo aquí Luis. Entrenado. Lo único que tengo es una intención. No explico lo de las intenciones y las entidades más, porque, bueno, si los vistís a ellos y tenéis un mínimo de experiencia con los asistentes, lo entendéis muy rápido. Lo único que he hecho es un intent, lo he entrenado, en este caso lo tengo con alguna frase más, pero lo tenía con nueve frases entrenado y funcionaba completamente igual. Lo que le he hecho es eso, frases de ejemplo y cojo cosas que aquí pone, ponme una Coca-Cola y una cerveza en la barra, ¿vale? Le digo, pues eso, una entidad, otra entidad y esta es compuesta. Las de número, números, fechas y cositas así comunes ya te las dan todas hechas. Alexa tiene una cosa chula que habíamos visto para el ejemplo de Jordi Kini, que es que tiene una entidad hecha de comida. Lo que pasa es que luego le decías, quiero un coche y te decía coche comida y tiraba para adentro. Entonces, no sirve de mucho. También, por complementar también un poquito la de Jordi Kini, ellos explicaron dentro del asistente que todas las preguntas que le fuera metiendo la gente y él no las tuviera, se las iba diciendo para entrenar de nuevo el modelo. En el caso de Assistant, te las cogí y te las daba directamente. En el caso de Alexa, necesitaba diez veces esa misma frase en un día para que te la diera como algo posible. En el caso de Luis, esta la metí una vez y fue hoy por la mañana. Y ya veis que me dice, esta no la tenías entrenada, en este caso creo que son dos Coca-Colas y tres Coca-Colas, un café, en la mesa 69. No pensemos en el número, ¿vale? Y dice, yo la he entendido como que era esta intención. ¿Está bien? ¿La añado como ejemplo o labor? ¿No? Vale. Entonces, pa, 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 ya la tiene. Sí. No era bot, sino que era web. Pu, 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 pu. ¿Ya hay el ojito ahí? ¿Ya hay el ojito en la contraseña? Sí, claro. ¿Que no está grabado? Oh. Creo que tienes mal puesto el usuario. ¿Veis que tengo algunos ejemplos? ¿Vale? Voy a ampliarlo también un poco. Nada. El lugar que identifica, el pedido, nada, porque es el usuario que os dije que hoy me había autentificado, y los productos. ¿Qué es lo interesante de aquí? Esta es la consola de Actions de Google, y podría hablarle, pero por ir un poquito más rápido, le voy a pasar ya directamente, me voy a pasar el ASR, que no mete ninguna complejidad, y le voy a dar directamente el texto. Le digo que me hable con mi Axion. Aquí tienes la última versión del Chigrión. Hola, ¿qué fue lo que te hace? Vale, funciona. Dime un número. Nueve. Nueve. ¿Una bebida? Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Un número? Tres. ¿Tres? ¿Bebida? Fanta. Fanta. Y dime, mesa y un número, terraza o barra. Terra. ¿Terraza? ¿Un número, por ejemplo, el que tú quieras? Siete. Siete. Vale, a ver si me acuerdo de todo. Me ayudáis, ¿eh? Vale, voy a buscarte la última versión del Chigrero Rock. Quiero... ¿Nueve Coca-Colas me habías dicho? Qué gente más sana que ninguno pedía un whisky, un panchamán. No me acuerdo que me habías dicho. ¿Cuánto? Tres fantas en la... Terraza siete. Terraza siete. Mira, que por ahí oí algo adolescente. Pedido teado. Vale. Entonces, nos vamos a la lista de pedidos. Terraza siete, nueve Coca-Colas y tres fantas. No está entrenado con este ejemplo nunca. Simplemente él sabe que le va a llegar un número, un producto, lista infinita. Eso sí que le he puesto varias cosas. Le he puesto que te llegue solo un producto y un número, o que te llegue dos, que te llegue tres. Y eso ya coge infinitos. Y el lugar. ¿Qué pasa? Si esto lo haces así en Dialogflow y en Alexa, funciona. Ahora, ¿qué punto tiene positivo Luis frente a estos dos? Es que tiene análisis sintáctico, que el resto no lo tiene. Entonces, si al resto tú le dieras esto al revés, fallaría o con suerte te lo interpretaría. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, le digo, quiero... En la terraza. En la terraza. Voy a cambiar números para que veáis que no está con lo mismo. En la terraza nueve, quiero tres Coca-Colas y nueve fantas. Pedido teado. Terraza nueve, tres Coca-Colas, nueve fantas. No tiene ninguna frase de ejemplo con el cambio. Entonces, ¿por qué hacerlo multiplataforma? ¿Por qué pensar en otros asistentes? Porque te da más potencial, no te atas, ¿vale? Si ahora, imaginaros que ahora Dialogflow decide, pues, no voy a meter análisis sintáctico en el próximo año. Tu producto empieza a perder valor frente al resto, frente a la competencia que sí tiene análisis sintáctico. No nos podemos andar atando. Vale. Si volvemos otra vez al OneNote, a mi arquitectura del TFG. Tengo una monetilla por ahí. Vale. ¿Qué nos damos cuenta? Que partes también con una desventaja. Si yo ahora quiero entender contextos, quiero tener bases de datos, quiero tener alguna cosa que realmente ya tienen todos, ¿qué me lo hago yo? Me lo hago de cero. A ver si sé o pierdo ese desarrollo. Entonces, echas en falta algo. Dices, tiene que haber algo, ¿no? Y aquí es donde aparece eso. Bot Framework. Bueno, tenemos una slide para Bot Framework. ¿A qué más? Bueno, ¿qué es Bot Framework? ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Alguien ha hecho algún tipo de bot? ¿Un chatbot? ¿Algo? Levanten la mano. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Nada? Bueno. Bot Framework no es más que una API. ¿Vale? Dicho de forma mundana, no es sino una API. Una API que responde a nuestras peticiones. Solo que por encima tiene una pequeña capa que le da algo más de funcionalidad. ¿Vale? Que es lo que llamamos el Bot Builder. ¿Vale? Entonces, lo bueno que tiene Bot Framework es que nos permite no solo desarrollar con diferentes servicios, sino que además nos permite conectarnos con diversos canales. Algunos canales con los que no te puedes conectar desde Alexa o Google Assistant. Nos permite controlar cómo son las respuestas mediante cards que son bastante más avanzadas que las que tienen ahora mismo la competencia. Nos permite conectarnos con dispositivos. Y detrás de todo esto tenemos todo el amplio espectro de tecnologías que tiene Microsoft de Machine Learning, de Inteligencia Artificial. Todo este amplio espectro que está creando Microsoft y que está poniendo bastante de moda lo tenemos detrás para apoyarnos. ¿Vale? Como os decía, Bot Framework no es más que una API. Aquí tengo un ejemplo. Vamos aquí. Ejemplo. Este que de aquí está en ejecución. ¿Vale? Si alguno conoce C Sharp. ¿ACPNET? ¿Conocen ACPNET? ¿No? Bueno, patrón MVC. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es un patrón MVC. ¿Vale? Este es el proyecto. Tenemos nuestros controladores. Después pondremos nuestras vistas. ¿Vale? Nuestras vistas en principio no van a ser realmente vistas, sino van a ser nuestros documentos. ¿Vale? Esa sería nuestra parte de entrega. Y tendremos nuestros modelos. ¿Vale? Pero lo importante está todo en el controlador. ¿Vale? Como todo MVC, todo entra por el controlador y es el controlador el que se encarga de gestionar la salida. ¿Vale? Por aquí vamos a ver. Bueno, aquí tenemos lo que es el controlador. Y tenemos el gestor de diálogos. ¿Vale? De momento yo lo tengo simple. No hago absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi gestor de diálogos lo voy a mandar a un servicio que tiene Azure, que es el CunditeMaker. Es un servicio cognitivo. Ahora veremos cómo funciona. Y todo lo tengo directamente en el controlador. ¿Vale? El controlador... ¡Uepa! ¿Me tocaste? No toqué nada. Todo lo tengo en el controlador. ¿Vale? Aquí voy a gestionar todas las peticiones que me llegan y voy a manejar una respuesta que voy a darle al usuario. ¿Vale? Bot Framework, dicho de una forma rápida, no es sino esto. ¿Vale? Entonces, lo que pretende luego es que ya que esto es una API y ya que esto en sí mismo es un bot y en sí mismo es un asistente, ¿por qué no lo conectamos con Alexa y con Google Assistant? Bueno, vuelvo a ponerme un momento el diagramita antes. ¿El diagramita? Sí. No, este no, el de la PPT. El de la PPT. Ahí, ahí. Bot Framework tiene un ámbito muchísimo más amplio que Assistant y que Alexa. Realmente lo que te ofrece son todas las capas o todos los componentes que necesitas para crearte tu propio Alexa o tu propio Assistant. O sea, los distintos canales que puede controlar, yo creo que ahora mismo está controlando más que Assistant, ¿qué canales no tiene de forma oficial? Porque, como os dije antes, evitamos el vendor locking y si yo ahora os digo, vale, necesitas un servicio dentro de Azure para los canales, me decís, ahí ya tienes vendor locking. Sí y no, porque tienes esa limitación si quieres usar esos canales que ellos llaman premium, que ya te los han hecho, que tú solo le tienes que meter las credenciales y está todo funcionando. Si te quieres hacer tus propios canales para otro tipo de plataformas, es un framework abierto totalmente, tú te los haces. Es más, los que os vamos a enseñar de conectarlo con Assistant y con Alexa son tres líneas y está todo open source. Tiene sus pros y sus contras. El resto de capacidades, al final son las mismas capacidades que estáis viendo en Assistant y en Alexa. Por ejemplo, distintos dispositivos soportados, Cognitive Services, en este caso, lo que hacemos es usar los que nosotros queremos y no los que Dialogflow nos da. Sí que puede haber un cambio en las skills, que no es lo mismo que se entiende en Alexa y en Google Assistant por skill. No es que un usuario venga a desarrollarnos algo y lo inyecte dentro de nuestro asistente, sino que son piezas que son tan comunes, con una lógica tan básica como añadir algo al calendario o mandar un email. Entonces, esos van dentro del framework. Los usas, los añades como un nugget más y listo. Bueno, una cosa que me gusta mucho destacar es que vosotros no podríais usar Assistant y Alexa en un chat de soporte. Imaginaros que el usuario está hablando con vosotros y hace falta un usuario. ¿Qué le decís? Llama a este número de teléfono. Bueno, en el caso de Bot Framework, tiene la posibilidad de hacer canales multiusuario. O sea, podéis decirle, oye, mira, espera, voy a, espera un momentito que voy a llamar a un ser humano que hable contigo y que te lo solucione. Entonces, podríamos controlar eso, le llegaría un usuario, le llegaría normalmente un link y, pues, entra y responde, habla con la otra persona, el bot se queda o el bot se va, pero ahí sigue el canal. Normalmente lo que haces es que el bot se queda, pero se queda durmiendo, ¿vale? Pero a mí me parece, para que veáis que esto es mucho más desde un ámbito empresarial y otro rollo. Lo podemos conectar con Assistant y con Alexa, pero digamos que es algo más. Corre que nos queda un cuarto de hora. Enseña la parte de conexión. Vale, en el caso de que lo queramos conectar con, como os ha enseñado Adri, digo Adri y Santi. Ya me está cambiando. Sí, te estaba cambiando ya directamente. Estoy recordando a Adri. Como os ha enseñado Santi, realmente es un controlador. Pa, 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 pa. Los míos son los últimos. Los míos son los últimos, que es este, si no me equivoco. Pa, 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 pa. No, ese puede ser. Este es el tuyo. Es que tenemos aquí, aquí está el mío. Aquí está el mío. Vale. Súper sencillo. Un controlador, nos llegan los mensajes, lo que hace es arrancar el bot que tiene diálogos. ¿Vale? Pensemos que queremos conectarlo a Google Home en este caso. Por ejemplo, ¿qué hacía yo en mi arquitectura? Hacía un wrapper. ¿Qué hay aquí en Bot Framework? Lo mismo. Tiene unos componentes que son los adapters. En el caso del controlador, veis que es un controlador súper sencillo, solo tiene un método, un método post. Y lo único que hace es, me creo el Google HTTP Adapter, que no tiene nada, solo tiene un manejador de si falla esa conversión, ese wrapper. Pues, oye, manda algo, ¿no? De que algo ha fallado. Y me mandas el mensaje al bot. El bot, en este caso, lo único que hace es, cada vez que tú le hablas, él responde con hola commitconf. No hace nada más, ¿vale? Es para que veáis lo sencillo que es conectarlo. Bueno, en el caso de Google, lo que hemos hecho es ir al Actions Console, crear un action y decirle que directamente nos lo mande a nuestro endpoint. Como os había dicho, para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es configurar un JSON. Esto, en la documentación, si buscáis Action Click, ¿vale? Está súper sencillo. Lo único que le explicas es el nombre, este es de mi TFG, no es de este caso, pero bueno, lo único que le explicas es el nombre de la conversación. Le dices que arranque con el principal. Esto de TalkTo es predefinido, no se puede cambiar y es el nombre que tú le pongas luego. En mi caso era el Chigreru Bot. Lo que queráis, no le podéis poner ni marcas comerciales ni cosas muy generales como el camarero. No os va a dejar, ¿vale? Y lo único que le decís luego es, vale, pues la conversación camarero, todo lo que te llegue lo mandas a esta URL. Se acabó, ya está toda la configuración con Actions. Y aunque vamos así a sa de tiempo... Aquí, aunque vamos así a sa de tiempo, aquí tengo el bot de demos que no tiene nada, nada de configuración, nada. Solo le he dicho todo lo que te llegue, me lo mandas aquí. Esto lo tenemos desplegado en Azure. Si le digo hablar con bot de demos... Tres líneas. Lo tengo conectado ya con Google Home. Ahora mismo lo tendría, sin hacer nada, en un chat en web. Lo podría tener en Facebook, lo podría tener en Skype y lo tendría en Google Home. Añadiéndole tres líneas nada más. ¿Para Alexa? Vale, para Alexa es exactamente lo mismo. No voy a entrar en tanto detalle, pero bueno. A ver, este de aquí no es. Segundo, vale. Ecobot. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es registrar que la aplicación utilice el adaptador de Alexa. O sea, vamos a registrar, si conocen patrones, pues aquí tenemos un patrón de repositorio. De repositorio. Uy. De inyección de dependencia. Que me salto yo a lo que no es. ¿Vale? Y le hemos metido como singleton el adaptador de Alexa, ¿vale? Para poder utilizarlo dentro del controlador. Bueno, pues con eso y poco más que añadir el SDK, en nuestro bot controller, hemos cambiado el adapter de entrada, que es un bot framework HTTP adapter. Lo hemos cambiado por un Alexa HTTP adapter, ¿vale? Simplemente para que entienda el adaptador como el de Alexa. Y después, en el portal de Alexa, vamos a quitar aquí. YouTube es fuera. Y el portal de Alexa. No me digas que lo cerré. Se quitaría las credenciales. Efectivamente. ¿Alguna pregunta de momento mientras se meten las credenciales? Sí, yo te iba a preguntar. ¿Habéis de alguna implantación en producción integrada con Alexa? ¿Te dicen antes? Sí. La liga. ¿Es capaz de pasarle a Alexa todo el texto al bot framework? ¿Cómo que dice el cliente final? En el caso de este adaptador, como todo lo que dice. Exactamente. La frase exacta que yo digo, que yo le he hablado al adaptador de Alexa, y de esa frase exacta se le manda de Alexa al bot framework. Todo lo que entienda Alexa es lo que le manda. Sí. El problema podría estar ahí en que Alexa no lo entendiera del todo. ¿Vale? Pero realmente te está respondiendo Alexa. ¿El de la liga? No sé si han acabado ya el proyecto. Yo te digo que por privacidad Alexa no pasaba todo lo que decía el cliente. No, bueno, al final lo que dice es, una vez que tú le dices lo de Alexa, para que se arranque, el mensaje hasta que te paras. Eso es lo que te va a llegar a ti. Por ejemplo, el ejemplo de Mesa 7, 5 cartolas de qué, Alexa no te manda todo eso literalmente al bot framework, por temas de privacidad. Sí, sí, eso te lo manda directamente. Te lo manda todo. Vale. En Alexa lo que hemos hecho es, bueno, directamente nos hemos ido al editor de JSON, ¿vale? Para añadir nuestros intents. El intents que nos interesa es este, ¿vale? GetUserIntent, que le decimos que es de tipo phrase, ¿vale? El tipo phrase, si mal no recuerdo, es un tipo que existía antiguamente, que ya no existe, que nos tenemos que crear, ¿vale? Y que lo añadimos aquí debajo, ¿vale? Le decimos que, repa, a ver, ahora, de editor, vale. Le decimos que tenemos un tipo phrase, ¿vale? Y que tiene estos valores. Nada más, ¿vale? Ya con eso, la consola de desarrollo de Alexa nos va a entender que tenemos un GetUserIntent del tipo phrase. El tipo phrase está aquí, ¿vale? Haciendo eso, y después en el endpoint le añadimos el endpoint de nuestro bot, ¿vale? Aquí lo tengo, amazonadapter.asurwebsite.net barra api barra skillrequests, que es donde yo tengo mi bot publicado escuchando las intenciones de Alexa. Ya podríamos estar comunicándonos con este bot. ¿Vale? Y ahora, como no nos queda... Aquí alguno podría pensar, oye, Diego, pero si tú tenías el tuyo conectado a Google Assistant, ¿por qué no enseñáis el mismo conectado a Alexa? Aquí es una de las cosas que os decía, que está muy bonito el open source, siempre que alguien lo apoye y se le meta para allá. O sea, el adaptador que hay para Alexa, por lo que estuvimos viendo hasta ahora, está, en vez de con la versión 4 de Bot Framework, que es la última, que no tiene ni seis meses, está sobre la anterior. Mi bot está tirando directamente sobre la versión 4. Entonces, ahí puedes tener algunos problemitas. Y entiendo que los que puedan estar ya trabajando con esto y ya tengan ellos sus adaptadores creados, porque al final se los pueden hacer, igual no comparten esta ideología del open source, ¿no? Dicen, si tengo esta estrategia de negocio, no la voy a compartir. Suposiciones mías también, ¿vale? Vale, y ahora directamente voy a saltar a los Connected Services para terminar la sesión. Los Connected Services es lo que queremos enseñarles como un medio de dar mayor funcionalidad a nuestros bots, ¿vale? Nuestros bots y con ello a nuestros asistentes, ¿vale? En este caso, bueno, Connected Services bastante conocido es el de Vision, que lo que nos permite es analizar imágenes, como pueden ver aquí. Esto es un ejemplo en tiempo real, ¿vale? Yo puedo seleccionar esta imagen que está aquí o esta imagen que está aquí. Me reconoce personas, me reconoce cosas, intenta averiguar lugares, por ejemplo. Es capaz de reconocer que esto es una factura, ¿vale? Por aquí toda esta información nos aparece eso, ¿vale? Y todo esto lo podemos utilizar para nuestros asistentes, para nuestro bot. También he utilizado, he hecho una demo de QAnime Maker, ¿vale? Un QAnime Maker no es más que un servicio cognitivo que nos permite tener una serie de preguntas y respuestas, ¿vale? Imagínense un FAQ, ¿vale? Un Frequently Asked Questions, que nosotros lo podemos incluir en nuestras webs, pero el usuario, cuando nosotros queremos que busquen, va a tener que buscar la pregunta de forma exacta, ¿vale? Porque si no, no tenemos forma de saber qué es lo que nos está preguntando. Pues bueno, QAnime Maker lo que nos permite es cargar todo este FAQ, todo este fichero de FAQ, y intentar inferir qué es lo que quiere preguntar el usuario. Yo tengo aquí mi demo tirando de uno que ya tenemos, ¿vale? Yo puedo preguntarle por Office 365, ¿vale? Y lo que va a hacer es devolverme todas las preguntas cuando quiera responder. Responde, responde. Venga. No te hagas derrogar. Bueno, vamos a darle de Restart Conversation. 365. Vale, ahora. ¿Vale? Yo he preguntado simplemente por Office 365. Pues él va a intentar, de hecho, lo he puesto todo junto, y él me saca preguntas que lo tienen por separado, ¿vale? Office, espacio, 365. Vale, y simplemente me va a devolver, aquí me está devolviendo una lista de todos los resultados que tienen una probabilidad suficientemente alta como para hacer la pregunta que yo estaba buscando. Puedo decirle SharePoint. Uy, SharePoint. No. Digo SharePoint. Y me va a hacer lo mismo. Pero es más. Digo, instalar Office 365. Este no. Perfecto demo. 365. Uy, 365 no. Vale, pues mira. Además me he equivocado. Y me han sacado preguntas que pueden tener que ver con lo que yo estoy preguntando, ¿vale? Este es el QAnon Maker. Nosotros podemos añadir esto dentro de nuestros bots. De hecho, si les suena, bueno, tenía por ahí la publicidad que tienen en las bolsitas, que habla de un bot de Alexa, bueno, de una aplicación de Alexa, o un skill de Alexa, que tiene SEU, ¿vale? Nosotros en Encamina hemos colaborado en ese skill, haciendo un conector precisamente a un QAnon Maker. ¿Vale? O sea, todo lo que tiene por debajo, no todo, sino una parte de lo que tiene por debajo, es un QAnon Maker que responde a las preguntas de los usuarios. Y después, otro bot que tengo aquí, muy sencillito, muy chorra. Es un bot que saca información de las imágenes haciendo uso de la API Vision. Por ejemplo, voy a poner aquí a Diego con Lolita. Y si esto va bien... Sí, pero me está dando a mí también fallo subir las imágenes. ¿Me está dando fallo subir las imágenes? No, es que está cargando el emulador. Os invitamos a que cacharéis con los Cognitive Services de Microsoft, porque además muchos, mítica pregunta de ¿cuánto cuesta esto? Vale, pues tienen bastante solicitudes que podéis hacer, coste cero, normalmente en pruebas, o a muy, muy bajo el coste, ¿vale? Estamos hablando igual de que mil peticiones, tres céntimos. O sea, da para jugar. Y muchas veces podéis jugar directamente con los ejemplos que pone en el navegador. La foto esta de con Lolita, y alguna más que tiene por ahí Santi son de demos, que bueno, no nos da tiempo a enseñaros, que si estáis interesados os las enseñamos encantados. Tienen una API que es para reconocer a gente famosa, en este caso le pasaba mi foto con un familiar y Lolita, y era capaz de reconocer, pues está Lolita en tal zona. Le pasábamos también a Alfredo Alanda por pensar algo un poco más antiguo, o que igual no lo hubieran entrenado, porque nosotros no lo hemos entrenado para nada, y te detectaba bien Alfredo Alanda. Lolita Flores. ¿Vale? Yo le he pasado esto, esto no es cartón pie, le he pasado esto al servicio cognitivo de Vision, y ha detectado que sale Lolita Flores. Para entrenar, por ejemplo, para que os reconozca a vosotros, que tenemos también una demo por ahí, lo tenemos hecho con cinco fotos de mi cara, es capaz de identificarme una foto con amigos, decir, Diego está en este recuadro. ¿Vale? Cinco fotos de entrenamiento. ¿Qué más cositas tenemos por ahí? Reconocimiento de vehículos, que esto es algún ejemplo que ponemos siempre, os enseñaré ahora el emulador, no tengo HDMI en este portátil. Le pasamos una foto y el bot lo que hace es, le manda al servicio cognitivo la imagen, identifica algo, ahora os lo explico, y te dice, pues este coche, en este caso era un Fiat 500, dices un Fiat 500, mil, ¿qué? Mira, es que lo tengo aquí ya ejecutado, mil dos MPI descapotable de 69 caballos. Sin entrenamiento ninguno. Y lo que normalmente, y por qué lo hago yo, me dice la gente, lo has entrenado, le has mandado fotos de modelos de coches para que los identifique. No, lo que he hecho es coger ciertas imágenes que se leen medianamente bien la matrícula del coche, lo he pasado por el servicio que reconoce el OCR de la matrícula, y luego le he hecho una petición a Óscaro, que tiene la base de datos de vehículos, y entonces me da la inteligencia, ¿no? Cuatro líneas y tienes un bot inteligente de reconocimiento de vehículos. ¿Cómo utilizarlo? Pues, como ven, es muy sencillo. Hay más líneas de comentarios que líneas de código, y lo único que recibo en el método es la array device de la imagen, y se lo paso por un Arapi Res, se lo paso al servicio para que me lo reconozca y me devuelva la información. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Prácticamente todos los servicios cognitivos que tiene Microsoft, que están en Azure, son tan sencillos como estos, ¿vale? Speaker Recognition, que les puede servir, por ejemplo, para autenticar usuarios, pues, son así de simples. Bueno, y hasta aquí, en principio, eran todos los contenidos que queríamos enseñarles. Hemos corrido un poquito, porque teníamos poco tiempo y muchas cosas. Si tienen alguna duda... ¿No? ¿Por ahí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Pues nada, chicos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!